Ahí vemos unos animalitos del campo Vamos a ver si se alcanzan a ver Estamos viendo un quebrantahuesos o carrandahuesos como lo llaman y como lo conozcan Y en su pilote, ahí está el primero, ahí está el segundo y ahí está el tercero Se fueron, sale, allá van Había otro y ese no lo había visto